Amor mío Amor tan firme y gran, constantia como la mía, constantia como la mía, bienvenido al carnaval. Jamás mi vida hallará, jamás mi vida hallará, aunque busquen hoy día, aunque busquen hoy día, bienvenido al carnaval. Jamás mi vida hallará, aunque busquen hoy día, bienvenido al carnaval. Amor ha nunca lo dejado, y se enamora nunca lo dejado.